Bienvenidos a este video tutorial, en esta vez les voy a indicar cómo podemos ingresar un trámite en línea del Ministerio de Educación del Ecuador. Para poder hacer este proceso, lo primero que debemos hacer es acceder a la página web del Ministerio de Educación. Este enlace les voy a dejar en la descripción del video. Exactamente debemos llenar el formulario de solicitud de atención ciudadana. Una vez que hemos ingresado a este formulario como lo tenemos aquí, vamos a revisar la información que nos presenta, en este caso, formulario digital que permite a la comunidad educativa acceder a los trámites de educación de forma virtual. Bueno, y revisan toda esa información, ese trámite lo puede realizar cualquier persona, solamente debe ingresar lo que son los datos que le solicita en este formulario. Vamos a elegir el tipo de identificación, vamos a elegir lo que es la cédula de identidad. Seleccionamos, vamos a digitar el número de cédula y vamos a dar clic en buscar. Y aquí se van a cargar todos los datos del docente, lo que es apellidos, provincia, ciudad, el distrito, bueno, y toda la información referente al docente y sobre todo donde se encuentra elaborando. Luego vamos a escribir el texto de la imagen, que lo hacemos correctamente para que no nos genere ningún error. Luego que hemos ingresado el texto nos va a dirigir a otra página, donde ya nos pone este formulario de solicitud de atención ciudadana. Aquí tenemos algunos aspectos a considerar de lo que vayamos a requerir. Aquí nos indica servicios del Ministerio de Educación. Aquí nos pide que seleccionemos lo que es el trámite. Vamos a seleccionar el trámite, vamos a especificar el requerimiento, vamos a escribir para qué requerimos dicho documento y para qué va a ser utilizado a su vez. A continuación, por favor, cargar la documentación requerida para el trámite solicitado. Bien, si aquí les permite cargar alguna documentación, puede ser una solicitud o algún documento de identidad, lo pueden hacer. Pero si no les permite cargar, lo van a descartar. Aquí nos pone nota subir los archivos en formato PDF y Excel, en el caso que sea posible. En este caso no me permite cargar, vamos a seguir a la siguiente parte del formulario. Como en este caso estamos haciendo el trámite de un docente, me pide si se solicita un requisito que no se encuentre habilitado para cargar el archivo, ingrese su información aquí. Entonces aquí vamos a ingresar lo que es el nombre de la institución educativa, el nombre completo y el código AME. A continuación vamos a identificar lo que es la zona. Luego de esto vamos a seleccionar el distrito en el cual labora el docente. Finalmente vamos a leer el acuerdo de responsabilidad y vamos a marcar en aceptar y vamos a dar clic en guardar. Una vez que hemos finalizado, me aparece este mensaje requerimiento finalizado. Su solicitud se ha guardado correctamente. En este momento he terminado. Si quiero solicitar nuevamente otro documento, hago el mismo proceso. Ahora nos vamos a dirigir al correo electrónico. En este caso, como es de un docente, nos vamos a dirigir al correo electrónico institucional. Y aquí tenemos un correo que nos indica registro Minedo. Estimado el nombre del docente, el trámite que está solicitando el docente fue registrado exitosamente mediante la solicitud de atención ciudadana. Una vez verificada la información, se notificará la fecha en la que estará lista su respuesta. Luego de 24 o 48 horas, vamos a revisar nuevamente nuestro correo institucional para verificar la resolución de nuestro trámite y a su vez la respuesta del mismo. En este caso, aquí ya tenemos dos correos. El primer correo es donde me notifican la resolución del trámite. Me indica que está aprobado. Y otro correo que es la respuesta allá donde me envían el documento solicitado. Entonces, vamos a revisar el correo de notificación de resolución del trámite. Luego de esto, vamos a revisar lo que es la respuesta del trámite ingresado en línea. Y aquí ya tengo el documento solicitado. Bien, esto ha sido todo. Espero les sirva. Hasta un próximo video. ¡Muchas gracias! Gracias.